Este domingo 9 de junio, la cita para toda la familia es en el Ciprés, ubicado a 100 metros de Plaza del Sol, donde tendrá lugar el Festival Artístico Alarido por Bozahuás. Y para conversar sobre esta actividad se encuentra con nosotros Jorge Real, del Centro de Entendimiento con la Naturaleza, CEN, y Ernesto López Matute, de Misión Bozahuás. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Jorge, ¿cuál es el estado actual de la Reserva de Bozahuás? En la última semana ha habido bastante resonancia en los medios sobre el avance de la frontera agrícola y el grado de deforestación. ¿Podemos marcar territorio y decir esto es lo que está pasando ahorita? Bueno, el avance de la frontera agrícola ya tiene más como 40 años de estar incidiendo, y hasta ahora se le está prestando atención. Entonces, en los últimos tres años se han sacado 150 mil hectáreas de bosque que antes no estaban. Eso ya es, bueno, ya está llegando ahora más del 40% de la reserva está siendo deteriorada. ¿Ustedes sienten que el grado de resonancia que han tenido estas denuncias en las últimas semanas está cambiando la actitud de la gente, la actitud de las autoridades? Bueno, creo que para cambiar la actitud de la gente, de todos nosotros, requieren más que artículos en los medios de comunicación. Lo importante de esto es que el tema está empezando a salir en los medios de comunicación todos los días y está generando cierto debate. Creo que dentro del mismo gobierno están habiendo movimientos acerca de este tema. Hemos visto todo el procedimiento de la Procuraduría con el tema de los abogados. También vemos al Marena pronunciándose. Vemos también a sectores de la sociedad civil pronunciándose y vemos plantones, conciertos. Entonces creo que es como el primer paso para poder hacernos las preguntas que realmente valen la pena hacerse sobre lo que hablábamos de la matriz productiva y todo este rollo. ¿Se necesita un recambio generacional para hacer cambios tan radicales en la actitud de la gente? Pues creo que se necesitan inventar soluciones que no tenemos. Y dentro de eso creo que podría estar el tema del relevo generacional en ciertas estructuras, no solo del gobierno, pero de la empresa privada también, la creatividad. Algo que a mí me parece muy importante es que las universidades empiecen a tomar medidas serias para poder tener carreras que puedan facilitar la adaptación al cambio climático, facilitar la adaptación a una nueva economía que deberíamos de desarrollar basada en la sostenibilidad, basada en el inventario forestal que tenemos en el país. Jorge, desde el Centro de Entendimiento con la Naturaleza, ¿qué actividades han desarrollado ustedes en esta dirección? ¿Cómo medís la incidencia que están teniendo en la gente? Bueno, al CEN le corresponden 800 manzanas de la reserva que, bueno, hace 20 años estaban bastante deterioradas. Era un suelo no inhóspito, pero no tenía condiciones de bosque y fauna que lo habite. Y en estos 20 años se ha realizado un proceso de reforestación bastante específico y bien elaborado, que se ha llegado a un buen resultado. O sea, ya el bosque es un bosque bastante crecido y avanzado. Y ese es un ejemplo, pienso yo, que puede comunicar, extenderse. Y ver cómo las cosas sí funcionan, si uno pone la atención e intención necesaria para llegar a lo que quieres llegar. Además que el Centro de Entendimiento con la Naturaleza le da agua a un montón de comunidades en el sector de la Dalia, en el sector de Avicinia, el CUA, ¿verdad? Y se protege el agua, se protege el bosque y ahora se está trabajando con el ecoturismo y el turismo educativo y turismo espiritual. Porque todas estas cosas tienen que ver con un estado mental, emocional y espiritual que nos encontramos todos los nicaragüenses. Porque es muy desagradable, por ejemplo, no poderse ni siquiera bañarse en el lago bellísimo que tenemos aquí en Managua. ¿Tiscapa? Exacto, miremos Tiscapa, miremos Neapa, que el cerro Motastepe ya le va a caer encima un día de esto. Entonces tenemos serios problemas, como decimos. Estamos ambientalmente, somos disfuncionales. La labor de ustedes, Jorge, implica también, me imagino, vigilar y velar porque esas manzanas que están consignadas a tu organización no caigan presa de invasores de tierra, de madereros ilegales. ¿Qué es lo más difícil en ese ejercicio? Bueno, la verdad lo más difícil es, bueno, como es un terreno grande, lo más difícil es estar atento en cada una de las puertas que pueden pasar, cualquiera de las cosas que dijiste. Entonces, a veces no hay suficiente personal como para eso, para estar protegiendo un punto específico, pero no se han dado de esos casos en esa zona, pues en Peña Blanca, que le corresponde al CEN. Ha estado todo bastante bien, se ha podido progresar y se han recuperado, por ejemplo, especies como el jaguar, que antes ya no se miraba en esa zona, y el puma y entre otros felinos. O sea que ustedes también logran monitorear especies. Sí, se han hecho diferentes estudios. También sobre el quetzal, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de quetzales en el cerro. Ahora, sí hay problemas en Peña Blanca. Tenemos que recordar que Bozahuas no es solo la reserva natural Bozahuas, que es donde están los tres territorios Miskito y los tres territorios Mayangas. Ese es un núcleo, es el más grande. Pero tenemos de ahí el Zaslaya, tenemos ahí el Peña Blanca, el Quilambé, el Cerro Toro, el Cerro Bolivia. Entonces, pero estas zonas de amortiguamiento también tienen núcleos. Además, cada ecosistema es diferente. Por ejemplo, en el Cerro, creo que es el Toro, si no me equivoco, y el Zaslaya, es uno de los cerros donde en toda América se unen dos tipos de bosques. O sea, todas las especies del sur y las del norte. Un punto de encuentro. Entonces, dentro de mi punto de vista es importante que no minimicemos la importancia del área de amortiguamiento y de los otros núcleos, ¿verdad? Donde cada, las problemáticas son bien, bien diferentes. Pasando ya al tema del festival, que me imagino que los fondos que recaudan van dirigidos a ayudarle a estos esfuerzos, como los que realiza el Centro de Entendimiento. Perfecto. Tienen más de 16 artistas en números musicales. Tienes personas como Carlos Mejía, Katia Cardenal, Luis Enrique, además va a estar Momotombo, va a estar La Cuneta, supongo. Sí, claro. ¿Qué otras actividades están programadas a lo largo del día? Bueno, vamos a estar haciendo un huerto colectivo desde las 10 de la mañana, con llantas, ahí en el Ciprés. Es decir, vamos a armar aún más bonito el Ciprés de lo que lo encontramos. Vamos a tener la participación de una obra de teatro sobre el agua, que viene desde León. Vamos a contar con el grupo Ketón, que utilizan percusiones hechas con materiales reciclados. Vamos a tener más de 16 artistas. La idea del Alarido por Bozaguá es una idea de Carlos Mejía Godoy. Él hace un par de meses, cuando todo el tema de Bozaguá resurgió en los medios de comunicación, él planteó hacer un concierto que se llamara Alarido por Bozaguá. Unimos esfuerzos con Rocnica, Misión Bozaguá, el CEN, él, todas las bandas. Este es un esfuerzo de más de ciento y pico de personas. Entonces, vamos a tener también rifa, vamos a estar rifando una noche para dos personas en el Centro de Entendimiento con la Naturaleza y en Peñablanca. Vamos a tener la ceremonia del agua, en la cual vamos a hacer un baile colectivo y un canto colectivo para poder hacer algo significativo por el agua y para nuestra propia conciencia. Entonces, va a estar muy variado un concierto educativo, un concierto en el cual la gente se va a poder divertir, pero también va a aprender, porque vamos a tener más de 23 organizaciones ambientalistas, ecoempresas, ecoartistas o organizaciones como la GIZ, por ejemplo, que ha hecho bastantes estudios sobre Bozaguás y el Marena. Y la actividad va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, finaliza Mumutombo y bueno, no vamos a decir más. Una fiesta que va a estar buena. Bueno, pueden llegar desde temprano, pueden llegar en cualquier momento del día. La entrada únicamente cuesta 40 córdobas para mayores de 13 años y 20 córdobas para los niños. Todo va para los esfuerzos de conservación de Bozaguás. Exactamente. Para, en concreto, para Misión Bozaguás, el Centro de Entendimiento con la Naturaleza y CREA, un proyecto que es hermano del CEN, allá en Peña Blanca, que se está construyendo un centro cultural agroecológico. Ah, bueno, y hay que remarcar que los niños menores de 8 años entran gratis. Así que esta es una oportunidad perfecta para que toda la familia se distraiga el domingo, pero además aprenda y tome conciencia con la naturaleza. Muchas gracias, Jorge Real, del Centro de Entendimiento con la Naturaleza y Ernesto López Matute, de Misión Bozaguás. Muchas gracias. Ahora queremos que te pongas tu otro sombrero, tu sombrero de músico percusionista y nos vas a regalar un poquito de música. Sí, vamos a hacer ahí con Yandy un excelente percusionista cubano y Jorge, que también es percusionista y músico. Vamos a tocar un poco, improvisar un poco para la gente. Les vamos a dar entonces una probadita de lo que pueden encontrar el domingo en el Alarido por Bozaguás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!